Bueno Juan, uno se pone en tu piel y uno en el lugar tuyo sería con un sabor agridulce. Dulce porque jugaste un gran partido, hiciste el gol, y amargo porque no pudieron ganar. ¿Qué es lo que pesa más en vos hoy día, después de este partido, a nivel personal? Sí, como decías vos, una mezcla de cada cosa. Por un lado, una felicidad enorme, porque en primer partido, un gol, la verdad que otra cosa no se puede pedir. Pero te vas con el sabor agridulce por el empate sobre el final. No solamente hiciste el gol, sino que estuviste a punto de marcar una asistencia. Si la pelota de Navarro entraba, ¿habitualmente en tu juego también te vestís de asistidor o salió hoy día? Sí, me gusta tirar muchas diagonales. A veces me queda abierto, otra vez frente al arco. Pero fue mala suerte, el chino definió muy bien. Lástima, en la segunda se la encuentra. Si bien te tocó estar por la suspensión de Ramírez, Caruso había jugado en tres semanas. ¿Sos consciente que ahora le vas a dar un duro golpe de cabeza, dolor de cabeza, mejor dicho, a Pumpido? Porque te vas a tener que tener en cuenta, ahora hay más. Sí, yo estoy tranquilo porque estuve a aprovechar la oportunidad. Así que ahora él decidirá quién juega y quién juega. ¿Qué vas a hacer con la camiseta con la que jugaste hoy día? No, la camiseta la tengo acá en el bolso, ahí a un cuadro. ¿Un cuadrito para la casa? Sí. Bueno, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Esto es un envío anímico para vos? ¿Un nuevo desafío? ¿Cómo lo ves después de este partido que hiciste hoy día? Sí, es algo muy lindo que te dan querer entrenar a día para ver qué pasa tuyo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones Juan. Muchas gracias.